Sí, es un 33. Unidades 25 y 27. Es un 33. Bloquea en la calle 40 con Lincoln. Adelante. La 29 se reporta ubicada en el operativo 4. Sí, adelante. Ya pueden quitar la valla. Todo el operativo está controlado. No se despeguen de ahí. Hola. Hola. Soy Nick. ¿En qué puedo servirlo? Estoy buscando unas botas. Vaya, vaya. Unas botas, ¿eh? Veamos qué tenemos aquí. Estas son las mejores de todas. Científicamente probadas y muy fuertes. Garantizadas por el fabricante y no le lastimarán aunque se pare sobre un caimán. Personalmente creo que también son contra gays. Ahora estas. Son botas para la selva de Vietnam. Le cuestan la mitad si es que le quedan. Y son buenas para patear gays. Claro que puede estropear las puntas con esos sujetos, pero ¿qué diablos? No se puede tener todo, ¿verdad? ¿Me equivoco o no? Olvídalo. Vamos, vamos. Tengan buen día, amigos. Espero que vuelvan, ¿oyeron? ¿Tienes problemas, amigo? ¿Ah? 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 ¿Tú tienes problemas? El problema es tuyo. Lee el letrero. Derecho de admisión. Ahora, lárgate. Córreme. Tranquila, María. Tranquila. Cielos. Vamos, vamos. ¿Has tu juego? Por favor, vámonos. No quiero problemas hoy. Vete al demonio. ¡Fascista! ¡Malditos gays! ¿Pueden creer esta escoria? Jesús. ¿Se creen con un estilo de vida? Imagina lo que harán entre ellos cuando están solos. En los artefactos que usan. Piensa en eso. Sargento, prende el gas. No debe hablar con usted. No le digas nada, Ángel. ¿Qué es lo que quiere? A mí te queda una banda. ¿Qué es lo que quiere de mí? No tiene que decirle una palabra. Sí, Angie. Sé que era un hombre blanco. Hablemos. Es importante. Ni una palabra. ¡A tú ya cállate! ¿Cuántas armas? Había en la valija. No sé de qué me está hablando. Yo no vi ninguna valija. Angelina, Angelina. El hombre blanco lo mató. Y otros pueden ser lastimados. Ahora ayúdame. La valija ya estaba en el auto cuando yo entré. ¿Cuántas armas había? Yo no lo sé. Demasiadas. Estaban todas las armas del maldito mundo. Diento. ¡Brustos. Muchas gracias. Sí.